bienvenido a este nuevo episodio de bolsillo mini episodio seguimos con el concepto de hablar tecnicismo un poco de distintos tipos de cerveza que vamos a ver en este episodio acá tenemos una, no es ni ale ni lager sino que es una cerveza con levadura salvaje wow, levadura salvaje si, y cual es el concepto el concepto es que básicamente se supone que no se usa levadura eso no es que se deje ahí la cerveza para que fermente por si sola digamos, con las bacterias con las bacterias que hay en el como las Lambic en Bélgica claro, pero Lambic en Bélgica el nombre Lambic me parece a mi que solamente en lugar de procedencia claro, solamente de esa zona de Bélgica se puede tratar de ser Lambic y esta es una SOT que yo compre directamente en la cervecería SOT una vez que fui a visitarla ya de y básicamente trae bueno, voy a leer aquí lo que dice en la página web dice una cerveza inspirada no se si quiere abrirla mientras voy a abrirla acá una cerveza inspirada en las fermentaciones naturales belgas parecía tal vez a una geuse no se como se pronuncia eso aunque no seguimos ese proceso de elaboración nuestra salvaje o Wild tiene una fermentación de aproximadamente un mes en fermentador se hizo a principios del 2012 y las botellas de la versión 2013 que es esa que está ahí se guardaron por un año antes de ofrecerlas al mercado debería tener un toque frutal agrio yaaa esa es como la característica de estas cervecer se nota membrillo y un poco de manzana tipo de malta dice acá malta Pilsen 90% malta Caramelo 10% y se nota el caramelo tipo de lúpulo Norwen Brewer o perecido 5,8 grados de alcohol carbonatación en botella vía segunda fermentación al estilo método Champenoise dejo una pequeña capa de levadura en el fondo del envase lo que genera gasificación más natural y cremosa vida útil 3 a 5 años y esta es del del 2012, estamos en el 2014, así que estamos bien. Estamos dentro del plazo, nos la podemos tomar en paz. Sí. ¿Qué te parece el aroma? Efectivamente, como bien decía el profe, se notan las maltas carameladas en el aroma, y el lúpulo también es fuerte. Bien aromática también. Sí. Bien frutal, como otras que hemos probado. Y también altamente el aroma de levadura. Y tiene también como un aroma medio agri, así. Sí, en el rotoposto también lo podemos apreciar, porque yo partí tomando ya. Vamos, entonces, pongámonos a todos un saludo. Salud. Claro que tiene la agridad. Tiene un sabor ahí. Pero es interesante. Sin filtrar, ojo, dice la etiqueta también. ¿Sabes qué? Yo tenía miedo de cerveza. ¿En serio? Al tema de lo agrio. Pensé que le iba a ser como muy fuerte el sabor a mí. Pero está como agridulce, en su caso. Sí, me sorprendió. Está buena. Sí. El toque de caramelo le da los agridulces. Sí, tiene su cuento ahí. Este es lo que se jacta. Bastante bien. Yo creo que va a ser interesante buscar más cervezas de este tipo, para ver cómo son y todo el cuento. Tú dices que marcó un precedente. ¿Precedente? Le ponemos excelente. Excelente. Es que no sabemos si es excelente, porque por lo menos yo la primera cerveza que pruebo de este tipo. Así que no sé si. Es exacto de decir así. Pero está buena. Buena, ya. La dejamos en buena, entonces. Está buena. Y hay que, entonces, en cuanto al conocimiento, ya lo sabemos, es salvaje por las levaduras y que interactúan con la cerveza en el momento de la fermentación. Y eso es lo que la convierte en salvaje, así como las lambic y es lo que podemos recoger de este tipo de cerveza interesante. Muy interesante. Sí, por lo mismo, distintas partidas pueden salir completamente diferentes a otras. Porque la levadura y todo el natural que le da a los salvajes del proceso de que estén expuestas a ese tipo de fermentación, hacen que sean distintas unas partidas de otras también. Me encantó. Muy interesante. Y qué interesante es aprender de la cerveza en estos mini segmentos de Bansello y de RutaCervecera.com. Nos vemos. No se pierdan los dos capítulos. Un largo plazo. Saludos.